Me he encontrado tambien flechas de cobre para el hoy. Y un monton de bombas. Acabo de entender bombas. Si. Vale, esto tiene... Para que hay 60 lingotes mas... Pues... tenemos 100 y algo lingotes entonces. De ching. Entonces... He roto tres picos. Sabes... Vamos, me he dicho a mí mismo Vamos, de aquí De aquí no salgo hasta Hasta tener el dichoso cobre Hasta tener todo Vale Vamos a mirar cuántos lingotes tenemos He guardado todos Tenemos 106 Y se están haciendo todavía más Vale 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 Ahora mismo estoy haciendo Lo de la cazadora La cazadora le viene bien a él Porque te da cositas De vigor Y cositas de arquería Eso nos interesa Es el daño A distancia más rentable O sea Lo que hago yo Es rentable Si lo maxeas ¿Sabes? En plan Si lo utilizas a full Si no realmente Lo que hago yo Es una Pérdida De tiempo Bastante tocha Ahora Pues Lo que hago yo Es que La cazadora Se muera y ya. Cuando podrías haber tardado dos. Vale. Solo que como yo lo tengo un poco maxeado con el tema de... No sé cuánto porcentaje de daño de fuego. No sé cuánto porcentaje de daño no sé qué. Pues yo hago un poquito, bastante más de daño. ¿Dónde estás tú? ¿De qué misión es? No sé. Es la tumba de la reina. Chale, ¿sabes que eso es un jefe, no? ¿Dónde estás tú? ¿Con qué es un jefe? Sí. Que me parta la cara, dice, vale. Buah, escúchame, que yo me he enfrentado a un semi-jefe y me ha hecho insta-killer. Déjale. No, no, si yo le dejo, pero yo al menos aviso. ¡Ah! Ya vendí otro momento. Sí. O sea, yo prefiero avisar. ¡Ay, no, no, que no he descansado! ¡Ah! Es que así lo tenemos ya de bloqueo también. Lo que sí que tendríamos que hacer... ¿Vale? Al final no hiciste la misión. ¿Cuál? ¿El de la cazadora? Sí. Eh, no, porque está en una cueva que hay demasiadas arañas y se me rompió el escudo. Ah, me la voy contigo. Pues júrate, ¿eh? Porque ya sabes que esto envenena que flipas. Yo también voy. Vale, pues entonces te espero. Kumi, prepárate para gritar, ¿eh? Me resulta hasta raro, ¿sabes? Prepárate para gritar. No, 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 no. Eh, eh. Oye, ¿en la parte de... Cueva... ¿Arañas? Y arañas? Ah, ah, ah. Vale. Creo que se ha ido la gana. Bueno, da igual. Voy, voy. Venga, sin miedo al éxito. Tengo. No, no, pero yo es que tengo mi aviso, oídos. ¿Tengo fuego? Bájale el volumen. Baje el volumen y cierra la puerta. Da igual, la tengo al lado. Da igual en qué cierra la puerta, la voy a escuchar igual. Bueno... Yo no tengo puerta directa, ven. Ah, bueno, también, de verdad. Buen punto. ¿Gelouda? ¿Mucho gelouda? ¿Dónde está? Eh, no sé, yo estaba esperando a que me dijese dónde ir. Ah, a la torre ancestral Bosque del Delite. Al norte, al norte del todo. Arriba. 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 ¿Dónde estamos a los otro lado? Oye, ¿qué pasa si me trobaba? Ah, no me deja. Tengo puntos de habilidad. Tengo un punto de habilidad. Pero me voy a esperar para conseguir el... el repunte, que es aumentar un 50% de la regeneración del vigor, que eso es muy importante. A ver, su name tag está ahí, ahora, ella no. Sí, yo también me he percatado. Creo que mi cabeza se está preparando mentalmente. Sí, el PC está en plan, ay dios, ay dios, le dije, le dice, dale un toque, pues sí, porque está sonando tal. Mira, le he metido temiendo estión que está horrible. Sí, sí, sí. Pues que tenga cuidado con eso, eh, que es un plan de toque, lo que lo perforce. Que poder literalmente no sacar un componente, sino dejarlo un poco salido. Sí, bro. Vale, hay que saltar en esa esquina de ahí, ¿vale? Seguirme. Que ya me he hecho este camino tres veces hoy. ¿Por qué? Yo siempre me he hecho este camino. ¿Qué? Pues de hecho a ti también te falta un poco de vida. Llamo en punto, ¿por qué? Bueno, vosotros no tenéis el doble salto, ¿verdad? No. ¿El doble qué? Entonces, creo que desde aquí puedes hacer el truco del caballo. Es que yo sí lo tengo. Perfecto. Vale. Desde aquí saltar para abajo. Vale. Sigan para adelante. Club de líder, 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 club de líder, líder. Vale. ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Sí, seguir construyendo. Espero seguir construyendo. Vale. Y ahora, venir por acá. Y bueno, bienvenidos a mi mayor pesadilla. Y ahí está la entrada. La entrada no engaña. Parece leche. Parece leche. Bueno, pues... A partir de aquí, escudo siempre encima, ¿vale? Vale. Ah, ¿que tenéis escudo? Sí. Tú eres la médico. Confiamos en ti. Dame una pija. Sí. Vamos. Se me olvidó traer la luz. Perdón. No te preocupes. De hecho, es mejor que tú no vayas delante. Bueno, bienvenidos. Vale, espérate. Qué bonito. Sí, sí. ¿Estos son huevos? Sí. ¿A todo esto? ¿Qué? ¿Hace falta matar a las arañas, acaso? Eh... Te están escupiendo veneno todo el rato. Podemos hacer... Escúchame. Hacemos un Leroy Jenkins. A ver qué pasa. Vamos. Eh... ¿Qué tenemos que conseguir? Buena pregunta. Pues eso. Vale, 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 vale. Vale. Yo avisé. Sí. Yo por eso avisé. Vale, 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 vale. Aquí está el puesto. Aquí está el puesto. Vale, vale. Me alegro. Gente, lo tengo. Gente, lo tengo. Salir cagando a ustedes. No, no. Estoy cagando a ustedes. Estamos yéndonos. Tranquilo. No, no. Pero salir más rápido todavía. Porque tengo a todas las arañas detrás. No, no. Vale. Ve. Arreglado. Ya está. Hostia. Es que... Estaba tranquila, pero me he dado la vuelta. He visto todo el mogollón de arañas. Y así como... Claro. Sí. Yo... A ver. Yo cuando aviso... Es que está aprovechando para formear experiencias. No lo entendería. Venga, va. Es que las arañas en verdad son fáciles de matar. Pero la putada que tienen... Es que... Es que son muchas. Es que son muchas y que te escupen puto veneno. ¿Ves? Médico. Haz tu trabajo. Es que se limpia mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. El limpiado está, ¿eh? Sí, sí, sí. Si, si, sí. Es que esta con el área entonces... Y, ¿me dejaron la violeta? Con la B Bueno, procedo a Pillar toda la cuerda Muerte, muerte Escuchame Cura tú a este hombre Yo me dedico a A limpiar la zona Es que no se le puede curar Como que no Pero si te daba antes ¿Cómo me refiero? Que tarda más en... Que muere muy rápido A ver, lánzale ¿Ves? Claro, a eso me refería yo Bueno, vamos a ver Que desbloquea... ¿Puede ser homicelio? O nada Ah, porque esto también tengo rayos Así miraba, así, así Así miraba, así, así Y yo miraba, así, así Y miraba que yo le di Vale, ya me casamos Vale, vamos a ver Que desbloquea con... Con esta mesa Eh... Muy andar Que yo te digo a tepear y a chupar Claro Yo ya dije Que vuestro mejor amigo en este juego Va a ser el tepe No, 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 no No, 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 no Porque está intercomunicado el mapa De tal manera que Hay zonas que si cruzas No vuelves ¿Qué? ¿Qué? No lo sabías Vale, la que estaba ahora Era la paga esta Vale, pues le pongo Esto aquí No, 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 no Puedo hacerlo Ah, mira, se hace lino aquí. ¿Con qué? Con linaza. Bueno, tiene sentido. A por la linaza que tengamos. ¿Cómo es la foto? Tienes un par. Si no, pero la linaza como tal no la usamos para nada. No, pero se puede plantar, por eso te digo. Ah, vale. Claro. ¿Cómo es la linaza, tío? Eh... Esto es indigo. Ah, aquí, linaza. Vale, pues pillo solo dos. Y ya está. Me faltan clavos para la cama de madera. Eh... Una pregunta. Eh... ¿Ya se puede plantar como tal? Eh... Como tal la podríamos mover, sí. En plan... Me quiero decir, sí. Yo le digo... Oye... Eh... Li... Plantame aquí linaza to guapa. ¿Esto qué hace? Cinco minutos. Madre mía. Bueno... Pues... Me... Me voy cinco minutos a hacer algo. Literal. Está llegando un momento en el que... Están empezando a tardar, eh. A hacer las cosas. Está empezando a doler. Emilia, cállate aquí. Menos... Menos mal que... Que en el juego... Tienes que hacer ochenta mil cosas, ¿sabes? Y llega un momento en el que... Pues... Ya ves tú, ¿sabes? Pero... Pero... Hostia... Oye, su amigo Raúl tiene su olla. ¿Vamos a por su olla? ¿Cómo está la...? Eh... Claro, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Su amigo Raúl tiene su olla, por lo que ha dicho. Eh... Bueno... Bueno, bueno... Qué malo... Qué malo es tener rima, pato. Eh... Oye... ¿Qué? Pero... Esta olla no es la misma que podemos hacerla. No, no... Esa era para el herrero. No, no... Pero nosotros podemos hacer una olla. Ya, pero es una olla de cocina. Ah. No preguntes, yo tampoco la entiendo. Pero no es la... Pero técnicamente no es lo mismo. Sí. Técnicamente. Pero no. Ya leo bien. Vale. Eh... ¿Cómo me gustaría... ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Vale. ¿Cómo me gustaría hacerme... Eh... Un... 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 Escudo... Mejor que este pedrolo que tengo aquí, ¿sabes? Un... Pero para eso necesito esperar a que el linaje... O... Linaza... O como mierda se ame... El lino. Se... Se... Se haga. Un... No me siga la puerta. Tiene otra. ¿Tení nada. Un punto. Tengo mucha guarda y mucha mierda Bueno, a ver, no se separan mucho de lo que he dicho He dicho mierda, pero... Que mierda quieres tú Que el que no ha dormido soy yo Eso se llama retraso, macho Ya viene de serie Vale, vamos a pensar ¿Qué misión renta más? ¿Pillar la hoguera de la granjera? ¿O intentamos...? Perdón Gracias O intento... Bueno, espérate, voy a hablar yo con la llama ¿La llama no me tiene que contar nada? Ni mierda me cuenta la llama ¿Qué necesitamos para fortalecer la llama, tío? Una polla Vale, para fortalecer la llama... ¿Sabéis lo que hay que matar? ¿El qué? Lo que me hace insta-kill A mí Pero literalmente insta-kill Te lo juro Yo he dicho, bueno, hará mucho daño Pero no sé Insta-kill A ver, yo tengo más vida Pero mucha menos defensa A ver, ya Y me hice insta-kill hasta con... El bonus de vida de la carne buena Que me nivela la vida prácticamente como tú, ¿sabes? Potato chips Solo que... ¿Sabes lo que creo que ha pasado? Que el juego cuenta Que iba a llegar ahí mucho más adelante Pero como yo he tirado para adelante ¿Sabes? No sé qué pasa Me estoy... Tú tenés en cuenta que nos estamos... Estamos enfrentando a cosas de nivel 15 Cuando yo que soy el que más nivel tiene Soy nivel... Creo que 10 No, soy nivel 11